Realmente creo que el cupo fue un hito en la historia de las mujeres, pero no solamente fue un hito porque aumentó la representación femenina, sino fundamentalmente porque eso desencadenó un proceso que cambió toda la estructura jurídica del país. Ustedes, con la mirada alta, recuerden siempre que tienen un pasado atrás, que ese pasado era la revolución del 90, que ese pasado fue también la ley del voto, que ese pasado fueron las mujeres muertas y desaparecidas, que ese pasado fueron las padres de palazares mayores. Para impulsar nuevos derechos para las mujeres vamos a estar empujando, impulsando, acompañando desde atrás, que es el lugar que nos toca a aquellos que creemos en la igualdad, que creemos de alguna manera en la participación genuina de las mujeres en nuestra sociedad y que estamos convencidos sobre todo de que este es el siglo de las mujeres. Muchas gracias.